El jueves se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que se iba a realizar una revisión vehicular a todos los vehículos cada seis meses. El doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, salió a decirnos el día de ayer que ahí está la norma, pero que no se va a aplicar y no la va a sancionar. ¿Qué sucedió el día de hoy? ¿Hizo aclaraciones? No, pues sí, sobre la misma temática, Eduardo, pues al puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, pues la ley, dicen una cosa y hacen otra, así como dicen una cosa y hacen otra, como diría aquel clásico. La pasa por el arco de la revolución, ¿no? Dijo que va para, pues lo único que comentó fue que son especulaciones, que esto va para largo. Pero está publicado en la Gaceta Oficial, no es que sea especulación. Bueno, pues él considera que va para largo entonces, que únicamente es algo que fue una breve ocurrencia que por allá tuvieron. La revista vehicular dice que definitivamente los automóviles siguen con su, o mejor dicho, con la verificación cada seis meses y que nada más. Que lo demás es pura especulación. Bueno, pues el día de mañana habremos de buscar a Claudia Sheinbaum para que nos diga de quién fue la ocurrencia, ¿no? A Claudia Sheinbaum. Bueno, pues estaría excelente también, por supuesto, a Tania Müller también estaría muy bien que nos comentara. También aprovechando lo que sucedió ayer en la feria de Chapultepec, donde hubo un gran incendio en las cascadas, la atracción conocida como las cascadas. Bueno, afortunadamente no hubo lesionados. Y fue en la madrugada. Fue en la madrugada. Pero bueno, esto obedece obviamente a la falta de seguridad que hay en algunos lugares, ¿no? Que debían de estar bien protegidos para las personas. En el caso de Tania Müller, ¿tú crees que ella haya sido la que envió esto sin avisarle al jefe de gobierno? Pues mira, hemos tenido tantas situaciones con Tania Müller que la verdad es que yo creo que es una de las consentidas del jefe capitalino. ¿Tú crees que le esté chaqueteando al doctor Miguel Ángel Mancera? Bueno, no sé si usaría esa palabra, pero de que de repente es consentida, le gusta llevar a cabo algunas cosas sin mayor consecuencia. Sí, eso sí, lo hemos notado mucho los capitalinos, sobre todo en varias acciones, en medidas ambientales que no se llevan a cabo, en lugares que se quieren privatizar, Eduardo, en el bosque de Chapultepec, obviamente, regresando al mismo tema, ¿no? Pues imagínense que Tania Müller le haya metido un gol a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Primero, una norma que no va de acuerdo a las políticas del doctor Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno, y luego, segundo, pues que, yo no sé, le habrá tapado los ojos, lo habrá narcotizado como para que Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno, firmara el documento para la publicación, porque no se puede publicar si no lleva la firma del señor jefe de gobierno, ¿no? Bueno, ya nos había pasado en algunas ocasiones, Eduardo, que efectivamente llevan a cabo algunas cosas, según esto, no se dan cuenta, ya tenemos algunos casos donde no se habían dado cuenta. Bueno, pues ya deberían pasar unos chequecitos, ¿no? Fíjate que... Que no se dé cuenta y ya. Tú recordarás ese caso donde decían que no, que esto de privatizar algunas viviendas, que pues también era una especulación que no era cierto, y echaron para atrás esta norma, ¿no? La ley, sí. ¿Por qué? Porque en el momento hacen las cosas, piensan que la gente, los ciudadanos no nos vamos a dar cuenta. Hay que recordar, fue esta propuesta de la plusvalía. Exactamente. Que la plusvalía de todas las propiedades en la Ciudad de México iba a ser propiedad del gobierno de la Ciudad de México. No de la Ciudad de México, ¿eh? Del gobierno de la Ciudad de México. Es decir, cada propiedad va adquiriendo una revaloración conforme se va depreciando o perdiendo valor la moneda. Entonces, esta plusvalía realmente lo que hace es que en un término de 10 o 20 años, una propiedad que costaba mil pesos, cueste ahora 10 mil pesos. Entonces, imagínense que esa plusvalía llevaría a un momento determinado a que los propietarios en la Ciudad de México iban a perder su propiedad y todo iba a pasar a manos del gobierno de la Ciudad de México, con todo lo que implica. Imagínense, no sé, la tía de Miguel Ángel Mancera o el sobrino que compraran esas propiedades a un precio ínfimo y ya serían los nuevos dueños, ¿no? Hasta dónde podía aguantar esto desapareciendo la propiedad privada. Uno de los principios básicos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ante la pica, pues recularon, echaron marcha atrás y dijeron, esa ley, esa norma que se aprobó, no la vamos a aplicar ni la vamos a sancionar. Lo mismo está sucediendo ahora, ¿no? Con lo de la revista vehicular, exactamente lo mismo, Eduardo, parece que es una práctica que, bueno, pues acostumbran desgraciadamente aquí en la Ciudad de México. Y ya no te cuento de muchas situaciones, de inundaciones, si tú vas para allá, para Río Miscuac o por la zona allá de, exactamente, Río Churbusco, Insurgentes. ¿Por Río Can, no? No, en Insurgentes, exactamente, ahorita, con los pasos a desnivel que están haciendo el tráfico, impresionante, increíble, el Metrobús tiene que estarse metiendo casi por las banquetas. Bueno, es que están haciendo... Es un relajo la ciudad sin planeación. Están haciendo un cochinero para que los ciudadanos nos sentamos inconformes y cuando nos presentan cualquier solución, la aceptemos porque no nos queda de otra. Correcto. Si les parece, nos vamos.